Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 197 del manga de Kimetsu no Yaiba. Un capítulo sencillamente épico y espectacular, realmente tremendo. Musa nos demuestra que puede dar vuelta al combate, pero también vemos la reaparición de grandes personajes. Un capítulo que sencillamente me encantó, disfruté cada página, para mí fue muy épico realmente. Y sí, cada vez nos acercamos más al final, pero bueno, creo que es demasiado el hype que tengo por estos capítulos. A mí realmente me están fascinando. Pero bueno, no alarguemos más la intro y sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El capítulo 197 está titulado Compromiso. Como recordaremos, en el capítulo anterior se nos confirmó los efectos que tenía la medicina de Tamayo. Lo cual era sencillamente épico, ya que tenía cuatro efectos distintos. El de convertir a Musa en humano. El de envejecerlo. También el de evitar que utilice su técnica para dividirse y escapar y finalmente destruir sus células demoniacas. Siendo una combinación ideal para acabar con Musa. Diciendo a la misma Tamayo que no es necesario ser fuerte para derrotarlo, solo debe debilitarte. Un comentario que me había gustado mucho en esta situación es que comentaban que esa es una de las ventajas del ser humano. No era solo necesario ser fuerte para derrotar a alguien, sino que la fuerza más grande del ser humano era la inteligencia. Y eso fue un detalle que a mí me encantó. Y al parecer creo que Musa tendrá un nuevo trauma ya que Tamayo sí prácticamente lo está destruyendo. Musa comenta que eso no significa nada y que no funcionará en él, que no lo dañarán. La organización de cazadores estaba detrás de él y jamás logró derrotarlo. Incluso las cuatro drogas no habrían funcionado, pero si él no hubiera conducido y hecho exactamente lo que debía hacer, ese ataque no habría valido la pena. Pero bueno, al parecer las condiciones se cumplieron y Musa está muy cerca de su límite. Musa está sorprendido ya que nunca imaginó que Tamayo lograra ser esa droga en tan poco tiempo. A ver, hablando respectivamente del tiempo, sabemos que está basada ciertamente desde toda la sangre que le fue transmitiendo Tanjiro. Ya que además de desarrollar la medicina para Nezuko y transformarla en humana, al mismo tiempo estaba desarrollando este tipo de medicina para Musa. Yo supongo que gracias a todos esos años de investigación de Tamayo es que también logró desarrollarla de mejor forma. Además de también incluir a Shinobu y gracias al apoyo de estas dos mujeres, la verdad es que Musa está totalmente contra las cuerdas. Y bueno, también nos comenta Musa que al parecer esto es un poco más difícil de analizar. Como sabemos Musa tiene una habilidad tremenda para analizar lo que entra a su cuerpo, es así como pudo neutralizar en primera instancia la medicina que lo transformaba en humano. Así es que Musa con el tiempo adecuado también podría neutralizar esta medicina. Claro que sabemos que en primera instancia se había transformado en un capullo y en este momento no va a tener tanto tiempo para relajarse. Vemos como el mismo Tanjiro se da cuenta que Musa se detiene y dice que es momento de aprovechar porque bueno, obviamente la medicina de Tamayo está haciendo efecto. Y le da un poco de esperanza ya que dice que pueden ganar además de que falta poco para el amanecer. Pero cuando parecía que existía una posibilidad, vemos que Musa activa un nuevo ataque, algo que realmente es sorprendente. Ya que al parecer es un impulso eléctrico, una onda de choque a sus alrededores, sorprendiéndonos con esta habilidad que de hecho incluso contra Yorishis no se había mostrado. Muchos mencionaban que es prácticamente como un impactrueno y la verdad es que debo reconocer que es muy similar. Y bueno, yo recomendaría usar a Himejima por ser tipo roca, pero bueno, es solo mi recomendación al ver Pokémon. Pero vemos que tanto Iguro como Tanjiro que seguían en pie son afectados directamente por este ataque eléctrico. Lo cual básicamente los deja paralizados a ambos o eso pudimos intuir. También podemos ver a Musa con una nueva y extraña forma al parecer ya sobrepasando sus límites. Estando en una situación bastante problemática, pero bueno, mostrándonos una forma que a mí me encantó y se ve bastante genial. Pero vemos que Musa está teniendo muchos problemas para enfrentarlo. Vemos como Tanjiro está muy sorprendido respecto a este ataque ya que no lo vio venir. Y tanto él como Iguro recibieron el ataque de el lleno sin haberlo esperado ni un momento. Y vemos como Tanjiro observa a Musa intentando detenerlo, pero sin la habilidad de moverse en ese momento. Algo realmente sorprendente es que al parecer el ataque tuvo un alcance bastante grande. Ya que aquel cuervo que estaba notificando y estaba conectado con el mismo Kaguya Uyashiki. Y las demás de la familia Uyashiki llegaron a ser afectados debido a que este cuervo fue asesinado por el mismo Musa. Lo cual causó el efecto que también ellos fueran heridos por el ataque de Musa. Vemos que Kiriya Uyashiki continuaba aún preparándose mencionando que está bien. Y preguntándose si Tanjiro e Iguro están a salvo. Para después mostrarnos a Shinjuro Rengoku totalmente sorprendido debido a que el ataque de Musa haya llegado tan lejos. Diciendo que irá a la batalla ya que no está ahí para quedarse. Y la verdad es que muchos no apoyan la idea de que Shinjuro se una a la batalla. Pero yo realmente sí. Si van a derrotar a Musa es ahora. Yo pienso que todos aquellos que puedan pelear o sostener una espada deberían de ir a ayudar de una u otra forma. Debido a la situación en la que se encuentra Musa actualmente. Ya que en este momento toda la ayuda sería beneficiosa para la derrota de Musa. Después vemos a una de las Uyashiki mencionando que no puede ver. Y gritando que sigan adelante hasta el amanecer. Ya que solo faltan 25 minutos. Así es del episodio anterior a este transcurrieron 10 minutos más. Anteriormente eran 35. Ahora solo nos quedan 25 minutos. Lo cual nos podría indicar que estamos alrededor de 3 capítulos aproximadamente. Dándonos una señal no lo podría asegurar. Pero posiblemente en el capítulo 200 tengamos un momento realmente épico. Y sea la batalla final prácticamente contra Musa. O el golpe final que le darán a Musa. Esa podría ser mi predicción. En el capítulo 200. Pero ya veremos que es lo que sucede. Vemos como el mismo Kiriya lo sabe. Dice que un poco más. Solo un poco más. Y Musa caerá. Por favor alguien quien pueda pelear. Como les dije en este momento. Cualquiera que pueda pelear. Ya puedes enfrentar a Musa. Ya que él está en una condición. Pues bastante precaria. Podríamos decir. Vemos a Tanjiro intentando levantarse. Pero totalmente paralizado por el ataque. Mencionando que no puede respirar. Incluso sus pulsaciones. Y además de preguntarse dónde está Iguro. Y de hecho esto es algo preocupante. Ya que no pudimos ver a Iguro. En lo que va del resto del capítulo. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurrió con él. Posteriormente vemos como Musa aplica nuevamente la técnica Jostar al intentar escapar. Pero así es. Aquí viene una de las llegadas más épicas que hemos visto en el manga. Que aparece el verdadero protagonista de este manga. El dios Inosuke. Realmente yo amo Inosuke y no lo puedo negar. Inosuke se levanta realmente destrozado. Podemos ver como ya ha sido atendido de cierta forma. Pero realmente está muy herido. Y aún así se levanta y dice. Me golpeaste así que no puedo perdonarte. Vemos como Tanjiro le grita a Inosuke. Le dice que es peligroso. Obviamente que ya lo sabe. Y podemos ver como comienza nuevamente un mano a mano de Inosuke contra Musa. Esto es algo que me moría de ganas de ver. Ya que como saben Inosuke es mi personaje favorito. Vemos como Musa se pregunta si él está sangrando. Y dice que él debería estar agotado. Y en teoría si Musa pero te estás enfrentando lamentablemente al dios Inosuke. Y empieza a mencionar que a Himejima le falta una pierna. Y al otro no tiene brazo. Haciendo referencia a Tomioka. Además de decir los cadáveres esparcidos aquí y allá. Algo interesante respecto a Inosuke. Es que también dice bien el nombre de Himejima. Ya sabemos que pocos nombres son los que menciona bien. Normalmente lo de las chicas y al parecer Himejima también. Son yo creo que personas que respetan mucho. Los cuales recuerdo o al menos eso es lo que creo. Posteriormente vemos como Inosuke dice que colegas que murieron con el veneno. Además dice que está preparado para la guerra. Y grita con lágrimas en los ojos. Te haré pedir disculpas un millón de veces. Comenzando la pelea mano a mano contra Inosuke. Siendo algo espectacular debo reconocer que Inosuke está enfrentando mano a mano a Musan. En estas condiciones que de cierta forma sabemos que tuvo. No estamos seguros pero posiblemente un aumento de poder. Debido a este nuevo ataque que despertó. O no sabemos cuál es la condición exacta de Musan en este momento. Vemos como Musan hace un ataque subterráneo. Ya que clava su brazo en el suelo atacando desde el mismísimo suelo a Inosuke. Y atrapándolo rápidamente ya que Inosuke no se esperaba este tipo de ataque. Y vemos como Tanjiro está totalmente desesperado. Al ver que Inosuke es atacado y no puede ayudarlo. Pero Inosuke totalmente convencido de lo que está haciendo. Dice que no puede morir y que aún no morirá. Liberándose del ataque usando sus espadas en una escena muy muy genial. Para posteriormente ver la aparición de Zenitsu. Así es esta dupla se está armando nuevamente. Y vemos como Zenitsu a pesar de todo el miedo que antes tenía. Ahora se ha convertido en un verdadero cazador de demonios. Diciéndole a Inosuke que solo un poco más. Que Tanjiro sigue vivo y escucha su corazón. Aquí me pregunta un poco si Inosuke no estaba seguro de que Tanjiro estaba vivo. Si realmente no escuchaba sus gritos de aliento. No estoy muy seguro. Pero ambos saben que Tanjiro está vivo. Y que deben de pelear hasta el final. Ya que el amanecer está muy cerca. Posteriormente vemos como Zenitsu le empieza a gritar a Tanjiro. Diciéndole que solo piense en vivir. Y que no muera. Que no muera. Ya que tiene que volver a casa con Inosuke. Además de informarle finalmente. Que Inosuke ha vuelto a ser humana. Y que debe volver a casa. Derramando las lágrimas de Tanjiro. Ya que esta es una escena espectacular. Y que Tanjiro se haya enterado que ha logrado su objetivo. Yo creo que es una enorme motivación para él. También Zenitsu le grita que tu familia te espera. Y está esperando que vuelvas. Yo creo que hace más referencia a su nueva familia que ha creado. Los cazadores de demonios que ahora digamos que son su familia. Y claro la misma Nezuko que es lo que queda de su familia biológica. Pero posteriormente vemos como Musan logra impactar de lleno a Zenitsu. Es que en estas condiciones es muy complicado para ellos combatir. Pero ante esto vemos nuevamente la aparición de Inosuke. Bloqueando el brazo de Musan. En una escena espectacular. Pero después nuevamente Musan ataca al dios Inosuke. Y lo deja gravemente herido. Vemos como Tanjiro se da cuenta que la sangre está dañando su sistema nervioso. Es decir la sangre de Musan es la que lo está paralizando. Mencionando que tiene que quitarla de alguna forma. A lo cual comienza a apuñalarse con su espada. Mencionando que debe evitar los vasos sanguíneos gruesos. Claro para que no se desangre. Y también al clavarse esa espada va a ayudar a detener o a suprimir la sangre de Musan. Siendo una estrategia buena aunque un poco sádica. Pero sabemos que de cierta forma le funcionará. Y bueno esta escena es bastante brutal. Vemos la determinación de Tanjiro por levantarse y apoyar a sus compañeros. Para después mostrarnos una escena del mismísimo Musan. Ya prácticamente sin energía. Mencionando que no puede subir sus brazos y su cuerpo está pesado. Además de comenzar a ver como Zenitsu e Inosuke se levantan nuevamente. Preguntándose si todavía pueden ponerse de pie. Demostrándonos lo que realmente es ser personajes tan geniales como estos dos. Que de verdad los adoro. Más a Inosuke pero Zenitsu también eres un gran personaje. Y me encantan estos capítulos donde se le da importancia a los otros personajes. Yo sabía que regresarían en algún momento. Vemos como Musan menciona que esos malditos bastardos están levantando. Pero finalmente también vemos como se levantan los pilares. Podemos ver un pie de Sanemi. La espalda del mismo Tomioka. Claro ya sin un brazo. Además del mismísimo Himejima. Dejándonos con una frase diciendo. No te quedes atrás. No pierdas. Reúne fuerzas. Párate una y otra vez hasta el amanecer. Hasta el momento en el que dejes de respirar. Pelea hasta que ya no puedas más. No te rindas. Viendo también la imagen desesperada del mismo Himejima. Sabiéndolo ya sin pierna. Pero avanzando a como puede para ir a terminar esta batalla. Y corresponder al sacrificio que todos sus compañeros han hecho hasta este momento. A ver esto es realmente resaltante como todos los personajes se han levantado para ir a apoyar en la situación. También sabemos que Musan está prácticamente acabado. Algo que me llamó mucho la atención es que solo se muestra el pie de Sanemi. Desde hace varios capítulos se nos ha inculcado esto de ocultar la imagen de Sanemi. Y hay algunas opciones de que puede estar ocurriendo con este pilar. A ver algo que se me ocurrió a mi mente retorcida. Claro que sí. Es que Sanemi sea aquel que pueda convertirse en un demonio. No lo aseguraría. Pero todavía existe la posibilidad que un pilar se transforme. Y podría ser Sanemi. Espero que no realmente. Otra situación que también se me estaba ocurriendo es que Sanemi esté prácticamente desfigurado. O al borde del colapso. Pero claro lleno de sangre. Y es posible que esta sangre ayude también para debilitar aún más a Musan. Esa es una opción que se me estaba ocurriendo. Pero no sé qué es lo que ocurrirá con Sanemi. Y por qué no nos lo muestran. Y bueno como les dije yo creo que ya estamos muy cerca del capítulo final. Yo supongo que para el capítulo 200 probablemente podamos ver el golpe final a Musan. Esa es una teoría o predicción. Pero no estoy muy seguro de lo que ocurra en próximos episodios. Ya estaremos viendo próximamente. La verdad este capítulo se me hizo epiquísimo. Después de la aparición tanto de Inosuke como Zenitsu. Y ahora que los pilares están de vuelta. Creo que Musan tiene los minutos contados. Y espero ver un final épico. A mí me está fascinando esta batalla. Pero bueno así es como terminamos el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de comentarme todas sus opiniones al respecto de este nuevo capítulo. Que está muy épico. Y bueno sin nada más por añadir. Adiós.